buenas noches les habla santiago gutiérrez hoy día domingo desde medellín colombia sudamérica se habla mucho sobre el tema de la corrupción en colombia para todos ustedes corrupción es abuso de poder público para obtener beneficio privado un funcionario público en nuestro país o en cualquier país del mundo debe acogerse a una regla de juego mucho más estrictas que las reglas éticas de juego que juegan a nivel de nuestra sociedad un funcionario público debe exhibir una transparencia en todas sus ejecuciones que lo diferencia del común de las personas y cuando un funcionario público es corrupto debe atenerse a las leyes que cobijan este tipo de anomalía en estos días un magistrado de una de las cortes más altas de nuestro país la corte constitucional ha sido salpicado por el tema de la corrupción se le acusa todavía no se le ha comprobado y no ha sido juzgado se le acusa de haber pedido 500 millones para ayudar para ayudar o para beneficiar para beneficiar a una empresa que se llama fidu petróleo empresa que anteriormente había puesto una tutela en la corte suprema de justicia para evitar que se le cobrará que se le cobrará una multa de 22 mil millones de pesos en este momento en este momento jorge pretel quien era el presidente de esta corte constitucional indefinidamente está fuera de su cargo mientras le definen su situación a todos los magistrados que son nueve de la corte constitucional les han exigido que presenten sus declaraciones de renta algo curioso más del 70 a 75 por ciento de estos magistrados manejan patrimonios líquidos de más de mil millones de pesos claro que en Colombia no es pecado tener plata lo que nos parece curioso es como estos funcionarios casi en su totalidad son gente de mucho dinero y realmente para ser honesto en Colombia puede ser tan honesto el que tiene poco como el que tiene mucho como ha sido comprobado muchas veces un funcionario público en Colombia debe comportarse de una manera mucho más estricta que un funcionario común y corriente por eso a ellos les exigimos tanto por eso el país se siente tan mal cuando funcionarios públicos como el caso Arias hicieron lo que hicieron como el exalcalde Moreno de Bogotá que tantas cosas mal hechas hizo siendo funcionario público y como se sabe la reputación la reputación de un ser humano toma mucho tiempo ganársela y en segundos uno la pierde como es que un funcionario de esta altura y sobre todo funcionario de familia tan adinerada se meta en estas cosas la moralidad la moralidad de esto es que todos los ciudadanos de Colombia todos debemos saber que cada que hagamos algo mal hecho arriesgamos todo por ello existen las cárceles acuerden que en Colombia hasta el que roba una gallina aquí en Colombia lo han metido a la cárcel le han mochado un brazo al que roba o al que comete actos corruptos también le ha tocado pagar mucha cárcel ningún colombiano debe sentirse apenado porque estos funcionarios paguen hasta lo último por haberse comportado de esa manera después de que el país les ha dado la confianza para estar en estos cargos esperamos que este problema de estas altas cortes en Colombia se resuelva y que los funcionarios que ocupen estos puestos hagan un gran esfuerzo para comportarse dignamente mientras están sirviéndole a Colombia mañana nos vemos Santiago Gutiérrez se despide de Medellín Colombia